Hola, 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 amigos de Generación MMA, estamos aquí con el genial Humbert García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Gonzalo, ¿qué tal? Bien, encantado de estar aquí otra vez contigo. Oye, ¿qué evento íbamos a tener en UFC 244? Ha sido un gran evento, muchas finalizaciones, muchas sorpresas de personas que yo pensaba que ni de coña iban a ganar a sus rivales y un momento quizás descafeinado al final. Sí, bueno, ha habido, es un buen evento, pero como tú dices ha tenido sus cosillas, sí. Ha habido algunas decisiones un poco incomprensibles, ¿vale? Un poquito raras, pero en general el evento bastante bien, con una finalización súper, súper, súper crack de Kevin Lee, que fue brutal, me parece brutal. Performance de la noche. Sí, 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 evidentemente, con ese chute a la cabeza y... ¿Te apetece que hablemos, que empecemos a hablar de esa pelea? Estoy a tu disposición como siempre. Vale, pues cuéntame, yo tengo mis datos y tengo mi opinión de ese combate, aparte de ese KO que vistes tú en esos dos, tres minutos de pelea que hubo. Pues la verdad que vi que se estaban intercambiando los dos manos bastante duras, fue una pelea, hasta lo que se vio el KO, una pelea bastante entretenida, los dos se plantaron firmes, plantaron manos muy, muy, muy duras, además creo que Gillespie estaba invicto hasta ese momento. Estaba invicto y, según declaró Kevin Lee, al principio dijo, no tengo nada que ganar con esta pelea porque este tío no tiene más nombre que yo y después dijo, a este tío le he respetado mucho porque considero que tiene el mejor wrestling de la división, en una división en la que está Khabib Nurmagomedov. Eso es lo que decía Kemili. El bagaje de wrestling así viendo peleas que yo he estado viendo de Ilespie era bastante bueno y físicamente se le pedía a los dos muy, muy, muy apretados para ese peso. Fue una pelea que te digo, muy entretenida. La verdad que viendo el KO es una pasada, pero se echa de menos que la pelea durara los tres saltos porque si el ritmo que estaban poniendo era ese, la pelea iba a estar bastante, bastante bonita. Yo, a pesar de que estaban intercambiando manos, estaba viendo mucho mejor a Gillespie. Le vi que Kevin Lee tenía que bajar mucho su cuerpo para poder defenderse de algún intento de derribo. Por lo tanto, se movía mucho, de forma mucho más complicada porque la diferencia de estatura había unos 7 centímetros. Tenía el culo muy bajo para eso, para evitar el explore, lo que sea. Y claro, los desplazamientos eran más lentos porque no tienes el cuerpo colocado de otra forma. Sí, eso sí, es verdad. Aparte, el castigo que le infligió Gillespie fue mayor porque hasta el KO, Kevin Lee tenía, estaba marcado. Y creo que además en los dos lados estaba marcado. Sí, sí, estaba bastante marcado. Tenía una cortada justo debajo del ojo porque las manos, es verdad, como tú dices, las manos rectas de Gillespie entran muy, muy, muy duras. Y sí que es verdad que Kevin Lee estaba con la cadera baja precisamente para eso, para evitar el doble leg. Sí, la verdad que va... Mira que Kevin Lee fue un American de wrestling. Es un tío que tiene una lucha muy, muy, muy buena. Bueno, en la pelea con Ferguson le tira como 40 veces, aún así la pierde, pero la pelea la hace muy bien. Y la verdad que es eso, fue un poco, le eché un poquito de pena, ¿sabes? Que he durado tan poquito. Y encima, aunque solo estuviesen peleando con jabs y directos, estaba siendo muy bonita y muy tensa. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchos pasos laterales, la verdad que estaba bien la pelea. A mí una cosa que fue muy raro, cuando he visto las peleas es la primera que he visto de todas, y la verdad es que me dejó un poco en shock lo violento que pareció todo, incluso después del KO, porque cae contra la reja, cae totalmente con la visión perdida. Sí, cae fulminado, cae fulminado. Y Kevin Lee no celebra, sino que está como un animal bosqueado. ¿Sabes lo que creo? Creo que cuando él subió de peso a la siguiente división, se vio superado por, creo que fue dos años, si no me equivoco, y le ganó bien. Puede ser. ¿Vale? Y se encontró fuera de peso, y al bajar a su división natural, se encontraba fuerte, y volver a tu división y demostrar que tienes hype para ganar a un tío como Gillespie, que viene invicto, que es fuerte, creo que fue la acumulación de rabia y tensión soltarla en ese momento, porque de hecho le pega, le noquea, y le intenta pegar otro golpe, y Dan Magliota le empuja de una forma. Le empuja porque es que cae fulminado. Estuvo muy, muy bien separándole, porque estuvo se ha sellado directo. Sí, se ha cayó fulminado, sí. Bueno, mucha tensión también, la que mostró Corey Anderson al vencer a Johnny Walker, en lo que para mí fue una sorpresa total. Ya lo fue, la sorpresa de Kevin Lee, que le tenemos por ahí, no sé si lo puedes enseñar. Aquí está. Ahí está Kevin Lee. No, déjalo, ya lo hemos enseñado. Johnny Walker, empezamos a decir todos que en un minuto eso se iba a acabar a favor de Johnny Walker. Sí, por lo que parecía que había estado haciendo Johnny Walker. Y fue al revés. Sí, la verdad que sí. Además que le colocó una mano, un overhand por encima, muy, muy dura, y conté con eso, aguantó. Aguantó porque lo paró el árbitro, porque ya le metió, le cruzó otra mano y lo dejó con las piernas de trapo, pero aguantó. La verdad que Johnny Walker aguantó. Es que Johnny Walker tiene un aguante muy raro a los knockdowns. El otro día Álvaro García Colmener, nuestro compañero también del programa, del ABC, nos contaba que había un vídeo de una derrota de Johnny Walker, en la cual nada más empezar, enojaba a lo muy pequeño. Sí, le tiraba, le levantaba, le tiraba, le levantaba. He visto el vídeo y es brutal, porque le tiran, se levanta, le tiran, se levanta, le tiran, se levanta, pero no llega a estar noqueado de la misma forma que con Cory Walker, que es como, evidentemente es un hombre que está cayéndose, no tiene nada que hacer, pero lo tienen que parar de pie la pelea. Sí, lo tienen que parar de pie, pero lo celebra con tanta rabia porque creo que Johnny Walker es un tío que enfada bastante a sus rivales. O sea, te puede llegar a sacar de quicio a un peleador. Que le hagas todas esas tonterías, te pone a trepar. O sea, realmente te pone enfermo y quieres hacerle daño. Sí, y que también yo creo que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, claro. Para él. O sea, supongo que ahora, de hecho, cuando le gana, se va, no sé si a la esquina, y dice que le den el cinturón, me parece un poco... Pero encima a los comentaristas les insultan, les dicen callao. Me parece un poco excesivo, ¿vale? Que ya piden la oportunidad por el cinturón. Pero bueno, también hay que entender que estás en un subidón, eres el underdog, acabas de ganar a un tío que en tres o cuatro peleas les ha peleado tres o cuatro minutos. 20 segundos, 30 segundos. O sea, es un subidón que te pasas. Entiendo que el hombre estuviera un poco fuera de sí. De todas formas, si llega a ganar Johnny Walker hubiese pedido el cinturón, así que tiene algo de sentido que Corey lo pida. Aunque ya sabemos que no hay nadie ahora mismo en la división que parezca que puede pelear contra él. Quizás Dominic Reyes es el único que puede pelear con Jon Jones. Sí, la verdad que es una división... Es una pena, porque esa división estaba antes muy bien, muy bien, y ahora es lo que tú dices. No veo a nadie que le haga sombra a Jon Jones. O sea, nadie... La época dorada es cuando estaba Cormier, Rumble Johnson, Gustavsson, un Teixeira que todavía daba algo. Estaba Ryan Bader, que ya sabemos que es doble campeón en Bellator. Sí, en Bellator, sí, el jefe de Bellator. De hecho, Ryan Bader perdió contra Jon Jones cuando estaban los dos medianamente en alza y perdió contra Jon Jones. Y fue el combate que despegó a Jon Jones. Me acuerdo de ver esa pelea, porque... Joder, a mí me gustó mucho el wrestling y yo iba a muerte con Bader. Y me llevé una decepción bastante grande cuando Jon Jones le ganó. Bueno, nada más que decir de Johnny Walker. Sí que me fijé que en un minuto y veinte solo conecta un low kick, no lanza ninguna mano de verdad. Todos son fintas, son movimientos de tonteo para la distancia. Claro, no me parece una pelea que pueda decir se acabó Johnny Walker. Creo que le han conectado esa mano, le han puesto a bailar y no se puede decir nada malo. A ver, es que es un chico muy joven, entonces hay que ver cómo le afecta un noqueo tan brutal. No físicamente, porque esa gente está preparada a un nivel increíble. Pero psicológicamente, que te noquee un tío. Igual le viene bien porque baja un poco el nivel de confianza, de autoconfianza que tenía. Ese nivel de ir tan sobrado con sus rivales, seguramente otra vez vaya con las manos más altas para evitar ese tipo de golpes. ¿Sabes? ¿Que está acabado? No, no, evidentemente no. Otra problemesa que ya te digo, que lo hizo súper bien, que está subiendo en los pesos medios muy interesantes, es este Edmond de nombre impronunciable. Edmond Goldenboy Sabayán, con solo 21 años, está invicto en UFC. 11-0, cuatro victorias que le tiene en UFC. Ha finalizado casi todas sus victorias en el primer asalto, y encima lo que hizo ayer fue brutal a Tabárez, está Sabayán, está en el puesto 13, Tabárez estaba en el 11, y solo tiene 21 años. Estas promesas, ¿dónde pueden acabar con 21 años? ¿Tú te imaginas haber tenido un 11-0? 21 años, 11-0, cuatro ganas en UFC, desde luego tienes todo el futuro por delante. Hay que ver cómo evoluciona. Yo te digo una cosa, el campeón más joven de la historia del UFC es Jon Jones, con 23 años, este tiene 21 años, y ya ha ganado el que era el 11 de su división. Es cierto que es una división muy peligrosa, Joel Romero, Ada Saña, Gastelum, Till, tal cual, pero bueno. A ver, el palmarés que tiene, por lo que has dicho, asusta. Va para arriba. Pero ahí hay que ver cuando le pongan con leones de verdad. Cambiando de las promesas a los veteranos, has hablado antes de decisiones injustas, para mí esta lo es, no sé para ti. Derrick Lewis vence por decisión, creo que dividida, a Blago Ivanov. No, para mí esa decisión, a ver, se puede ir a para cualquiera de los dos lados, porque es verdad que a Draco Ivanov le hace varios takedowns, de hecho ahora hace un derribo de cadera en el segundo creo que brutal. Brutal. O sea, brutal. Sale Derrick Lewis de una americana que no sé cómo sale. Sí, pero es que en ese combate hay tres intentos de sumisión cogidos por parte de Blago Ivanov. Sí, la pobre defensa de Derrick Lewis de derribos. O sea, hay que ver que... Sí, sí, había pensado en sumisiones, sí, la defensa de derribos horrible. O sea, ya le pasó con Cormier, que le tiró como quiso, y Delago Ivanov creo que además en el primer asalto le tira con un single leg, se agarra de la reja, y aún así evita el derribo, le pasa a la guardia, se pone en 100 kilos de una manera súper fácil. A ver, Derrick Lewis lo que tiene es que tiene cemento en las manos. Y es verdad que notaba las manos de Ivanov cuando se iba hacia atrás. De hecho hay una mano que le pega que yo pensé que lo iba a tirar. Yo creo que es en el segundo asalto, se va contra la reja, le pega, pero el tío aguantó. Aguantó y colocó sus manos también. Decisión dividida yo no la veo injusta. Se podía ir para cualquiera de los dos lados e incluso dar la nula, pero no la veo tan injusta. Yo es que últimamente he escuchado mucho que lo que se juzga en los combates de MMA, lo que tienen que ver los jueces es quién ha estado más cerca de finalizar la pelea. Y si esas afamericanas hubiesen estado un poco más pensadas, porque la verdad es que parecían de voy a tirar por tirar, eran dos intentos de finalización brutales. Sí, claro. De hecho la americana, es que no sé cómo sale, porque estaba ajustada. Sí que es verdad que tenía el codo alto, el codo que tiene que estar pegado al cuerpo estaba muy alto y por eso no tuvo la tensión en el hombro, pero yo pensé que iba a palmear. De hecho hay un momento que levanta el pulgar al árbitro, como diciendo estoy bien, que no está haciendo nada. Y yo pensé, cuando levantó la mano, pensé que le iba a tocar la espalda como... Y le preguntó, fup. Claro, claro, que me pareció súper raro. Tío, pues de verdad, yo creo que esos dos intentos de sumisión son dos prácticamente asaltos que tiene que caer para su lado. Sí, un 10-8, un 10-9, sí. Y luego creo que aunque arriba fue superior Luis, no fue tan superior, o sea, en lo que fueron los derribos y el suelo, fue muy superior. Sí, sí. Para mí cae para ese lado. Pero bueno, una pelea que podría haber caído. La verdad que si se hubieran dado Ivanov, tampoco hubiera sido un escándalo. Stephen Thompson, ¿qué te pareció el regreso bueno? Me pareció peleón. ¿Fue la pelea de la noche? Evidentemente me pareció la pelea de la noche porque es un peleón. Creo de verdad que es un peleón. Que me parece... Además, Vicente Luque es un tío muy difícil porque es un tipo muy duro. Aguantó una paliza de Stephen Thompson porque acabó súper marcado. Y me pareció un peleón. Quizás Vicente Luque es el tío menos carismático de la UFC porque con lo bueno que es... Sí, es verdad. Ahí te doy toda la razón. No tiene ningún tipo de carisma, no tiene ningún tipo de hype. La gente no... Le conoce si te gusta mucho el mundo de las MMA porque es un tío que no... Hablas Vicente Luque. No. 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 Y tiene un palmarés también bueno, ¿eh? Y tiene finalizaciones súper cañeras. Oye, me encantó volver a ver un Stephen Thompson con muchos movimientos. Sí que es cierto que necesitó que Vicente Luque se cansase para empezar a soltarse porque en el primer asalto las pasó putas con el brasileño-chileno, creo que. ¿Sabes qué pasa? Que es muy, muy, muy difícil pelear con esa gente del point fight, ¿vale? Es muy complicado porque es gente que tiene un sentido del timing muy bueno. Entra, sale, entra muy rápido. Si te fijas, lo que hace es tirar manos rectas. Casi todas las estrategias de Stephen Thompson se basan en tirar patadas muy, muy, muy increíbles y manos rectas. Porque entra con un paso, te coloca las manos rectas, dos, tres manos. Y cuando tú le quieres pegar, ya está fuera de tu distancia. Y te vuelve a pegar. Por eso el castigo es tan bárbaro que le sometió a Luque y a Stephen Thompson. Porque tiene un sentido muy bueno. Entra, sale, entra, sale. El problema, lo que le pasó con Petit, tiene las manos demasiado bajas. Sí. Cuando la pelea con Petit le iba ganando, Petit le colocó una mano, lo fulminó. Y se acabó. Y sin embargo, fíjate, que ha como cambiado un poco su juego para eliminar patadas. Antes era un montón de patadas, mucho separar, tirarte contra la red. De hecho, le pega un sidekick a Luque, le da una vueltereta, le da incluso la mano en el segundo o tercer asalto. Fue una pelea más bonita, muy respetuosa. Habían estado hablando en algún momento de si van a hacer la pelea por el mayor cabronazo de las MMA, quedan también por el del mejor que va entre ellos dos, ¿no? Bueno, ya lo siguiente no sé qué va a ser. Porque la verdad que te digo que me parece un circo eso de... Bueno, ahora entraremos en el tema que va a ser el súper largo con el que vamos a meter toda la chicha en este programa. Pero te quería comentar, al reducir el volumen de patadas, tu tanque de gas tiene más fuerza y con los golpes rectos, que son los más fáciles de lanzar porque tienes la distancia, se fue Stephen Thompson a su récord de golpes en una pelea, 138 golpes, cuando es un tío ofensivo y más. Y su anterior había sido 110, 28 menos, en un combate de 5 asaltos contra Roy McDonald. Quizás este estilo de puñetazos le va a ir muy bien, alejándose un poco de las patadas. Claro, le va a ir muy bien y le va a aumentar el cardio y va a poder pegar más veces. Aún así, es un tío, un estilo de pelea que te requiere mucho cardio porque si te fijas siempre está en movimiento. Siempre está moviendo adelante y atrás, adelante y atrás, durante los 3 asaltos no deja de moverse. Entonces, tienes que tener un cardio importante. Sí, porque es crear ángulos. Todo el rato moverse, entrar, salir, entrar, salir, hacia un lado, hacia otro. Es un estilo... Y ya te digo, es muy incómodo para un boxeador ortodoxo, un peleador ortodoxo, o sea, te hace muy incómodo ese tipo de peleas. Muy, muy, muy incómodo. ¿Sabes qué pelea me pareció muy incómoda pero también de ver no solo luchar el con Main Event que yo pensaba era mi pelea favorita de la noche y se me cayó por todos lados? Ahí tienes la decepción de la noche pero vamos, en plan brutal. O sea, me pareció una pelea aburrida, anodina, no me pareció... Yo no la entendí. No sabía qué estaba pasando. No, no. Ninguno de los dos hizo su pelea. O sea, yo creo que a Darrentil el subir a la división más grande le ha venido mal. No se acostumbró a pelear con ese peso. Creo que no. Sí, pero ya está en el top 5. Ya está a una victoria de luchar por el título. Bueno, es que... A ver, el roster de UFC tiene su... ¿Sabes? Tiene su comentario aparte. Un día si quieres haces un programa de los criterios del roster de UFC, ¿vale? Que entra gente de otro evento y ya directamente lo pone en un cinturón a luchar por un cinturón. ¿Sabes? Me parece súper irrespetuoso para la gente que lleva peleando un montón de años en UFC y nunca ha tenido la opción de ir a un cinturón? O sea, pero bueno, es por el hype que provocan, ¿vale? Sí, pero la siguiente pelea de Arrentil va a ser un Joel Romero, va a ser un Robert Whittaker... Es que al final ha ganado a Kelvin Astellum, por mucho que haya sido injusto que tenga esa pelea. Sí, a ver, una pelea con Robert Whittaker tiene que ser una muy buena pelea. Y lo iba a ser con Kelvin Astellum y ahí no lo ha sido. Es verdad, estamos haciendo de futurologos, pero en principio es una pelea que apunta bien. Contra Joel Romero, si te digo la verdad, ¿Le iba a pasar por encima a Joel? Yo creo que le iba a pasar por encima. O sea, creo que yo el Romero en una de esas arrancadas que tiene con un golpe, o sea, si no aguanto el punch de Mavidal, desde luego, yo creo que aguante el de Romero. Por eso yo estaba seguro de que iba a ganar Kelvin Astellum. Yo pensé que también. Porque pensaba, este chico que viene de dos derrotas que al final, atención con quién ha perdido Darrentil, con el segundo mejor campeón de la historia de los pesos Welter después de George Arpier que es Tyron Woodley, porque Tyron Woodley dominó esa división muchísimo y contra el que es ahora mismo la cara del UFC a partir de ayer, Jorge Mavidal. O sea, al final han sido derrotas contra dos tíos muy, muy buenos. Sí, no, no, claro, a ver, es que en las derrotas que tiene uno se mide, casi no te miden más por las victorias que tiene. Te dices, has perdido con tantos, vale, pero ¿con quién es el perdido? ¿Sabes? Estás en una liga muy competitiva y has perdido con lo que tú dices, con Tyron Woodley y con Mavidal. No le puedes decir al chico que lo ha hecho mal. Oye, y qué pena porque decía Derrentil, yo me sentía, las declaraciones de Justo después se notaron, yo me sentía invicto, bueno, así lo era, no sé si tenía un 3-0 o así, era el mejor, pensaba que no iba a ganar nadie, empecé a perder peleas, me arrestaron en España, perdí sponsors, había pensado en inventarse una lesión para no pelear contra Kelvin Gastelum porque le estaba sobrepasando todo el evento de que iba a ser en Nueva York, el evento 500, todo el título, y de pronto según ganó dijo, se me ha pasado, chico, quiero estar aquí, vengo otra vez, me vuelvo a España, me vengo otra vez, no, a ver, pues bienvenido seas a la liga más competidiva del mundo, chico, es que si no estás acostumbrado a eso, dedícate a pelear en... ¿Y por qué crees que Kelvin Gastelum no hizo más? Porque en el tercer asalto sí que vivimos un poco más de actividad, pero si... No tengo ni idea. Cuentas los números y al final hizo más golpes significativos que Derrentil, pero no me dio la sensación... No, nada, 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 de hecho creo que hizo un derribo... ¿Cuál? El derribo estuvo bien. Sí, pero que no es... No es a un tío que va tan... Lo que tú has hablado antes de Kevin Lee, que tenía la cadera tan baja para defender los derribos, este... Till iba con la... Siempre va con la cadera muy alta, de hecho, en los... En Bede, dice que va con la barbilla alta y es verdad, la vez que le noquea a Jorge Masvidal es porque va con la barbilla muy alta. No pega... Creo que se estorbaron al ser zurdos... Claro, pero si... Pero dos diestros que pelean no se estorban, dos zurdos no deberían. No, pero... A ver, es verdad que cuando tú eres zurdo y peleas con diestros estás más acostumbrado. Cuando te ponen con otro zurdo te ves más raro. Eso te pasa muchas veces. Yo no sé si era algún tipo de respeto, no sé si era la típica... Es que tú me dijiste que no, pero yo estoy convencido de que eso tiene que pasar. Si a... Si Kelvin Gastelum le ofrecen 500.000 dólares por pelear ayer, imagínate, y de pronto la semana anterior en el Sparney se lesiona, dice, ¿qué hago? ¿Peleo e intento ganar como pueda? O sea, ¿y saco el dinero o digo que no? Depende, a ver, un peleador siempre quiere pelear y tú intentas... Escucha, todo peleador te va a decir que a ver, ningún peleador va al 100% en una pelea. Eso es evidente. Van, van, todos... Tocados en algo. Siempre, siempre vas jodido. Siempre vas mal de las rodillas, de las manos, de las costillas, de la nariz, siempre vas mal. De hecho, siempre te pasa que cuanto más cerca estés de una pelea te ves peor, físicamente te ves peor. Estás al límite. Pero tú quieres pelear. Ahí está tu cabeza para decir, sigo o me paro. También depende de la lesión que sea. Yo es que las zurdas de... Que el vingas tiene un estilo muy predecible. Es 1-2 y de arriba. No tiene más. No vi esos 1-2. No crea ángulo, no hace nada. Y no vi esa izquierda en ningún momento. Me recordó cuando en Ganu no pegó un directo a Derrick Lewis en ningún momento. Era lo mismo. Era un peleón que tú esperabas intercambios de alguna forma y de pronto el golpe fuerte de los dos no aparece ni el de Gastelum ni el de Ganu. Ni el golpe fuerte de Gastelum ni la mano de izquierda recta de Till. O sea, no pegaron ninguno. Cada vez que se acercaban iban al abrazo constantemente. Sí, fue una pelea muy rara. Gastelum teniendo el control de un cuerpo más fuerte, más robusto, más bajo en el clinch no era capaz de atreverse a intentar lanzarlo. No, la verdad que fue una pelea bastante... Y empieza el primer asalto y dice, bueno, venga, el primer asalto, vamos a ver el segundo y al final terminando la pelea dices, es que no he visto nada así. Y dices, no hay ninguno que diga, joder, ha hecho más por ganar o no. Fue una pelea bastante y como tú dices, la pelea tenía un hype súper alto y dices, joder, yo esperaba ver el Maineven pero dices, joder, es un peleón súper guapo, los dos aquí, dos tíos en alza, Gastelum que ha ganado a gente que ya le ha pasado que iba como de underdog y ganó ahora y a Hall en la final del TUF, contra De Sang hizo un peleón alucinante y en esta pelea no vi lo que tú has dicho, no vi nada de Gastelum, o sea, no lo que él acostumbró a la gente, ¿no? Bueno, pues si te parece vamos a hablar ya del combate principal ya que este nos dejó tan mal sabor de boca, es una pena, lo mismo repite en la pelea y dan el peleón de su vida pero ayer no lo fue. No, desde luego, ayer no. Vamos a hablar del peleón principal de UFC 244 y antes aprovechamos para deciros, se me ha olvidado, ya que estáis aquí dadnos ese like e intentar que lleguemos a cuanta más gente mejor, comentarlo y sobre todo compartirlo con vuestros grupos de WhatsApp o con vuestros amigos de las MMA. Vamos a intentar hacerlo en cinco minutos si es posible aunque haya muchas cosas que hablar. Jorge Masvidal gana Ney Díaz por parar el doctor al final del tercer asalto. Y le gana bien, o sea, le gana bien. Le gana muy bien. Atención al dato, 112 golpes importantes más de Jorge Masvidal, no, espérate, voy de nuevo con el dato. Los 112 golpes importantes o significativos de Jorge Masvidal que conectó contra Ney Díaz fueron uno menos que su récord personal, es decir, había hecho 113, es la segunda vez que Mas pega en tan solo tres asaltos. Es la mayor diferencia que ha hecho Jorge Masvidal de golpes frente a un rival. O sea, él pegó 112 golpes más Díaz debió pegar 40. De todas maneras, tampoco vi a Díaz, le vi como un poco sobrepasado por Masvidal desde el principio. Sí que es verdad que salió al principio a prisionar el estilo de Ney Díaz. Hombre, es que en el primer minuto casi no lo queda. Sí, no lo queda, le metió un high kick que lo sienta. De hecho, es cuando le hace la cortada sobre la ceja y... pero... también te digo, hay que ver lo que ese hombre aguanta. O sea, es increíble. O sea, ese tío tiene que tener algo en la cabeza forrada de aviento. A mí me costaba decir con la voz clara que iba a ganar Masvidal porque digo, sí, sí, Masvidal es mejor que Ney Díaz para mí. Sí, para mí también. Para mí, perdón, no se metieron los críticos, para mí Conor Magrero es mejor que Ney Díaz. Pero es que Ney Díaz no le vas a noquear, no le vas a noquear, no le vas a noquear y en una buena mano como algunas buenas manos que le metió a Masvidal también se puede cambiar la pelea. Sí, sí, o sea, él tiene un estilo muy raro, muy... Si me apuras, es hasta feo de ver, ¿vale? El boxeo de Ney Díaz es hasta feo de ver, es raro. A mí no me parece feo, tío, a mí me gusta. A mí me parece muy raro, pero es su estilo, es el mismo estilo que tiene su hermano, brazos muy largos y conectan muy bien y de verdad lo que tú dices, puedes estarle pegando con un extintor y no tirarle y al conectarte una mano y ponerte a dormir. O sea, es lo que tiene Ney Díaz y aparte del jiu-jitsu que tiene que es súper, súper bueno, pero incluso cuando le tiró al suelo, le pasó la guardia, le pegó bien, Masvidal, no vi a Ney Díaz en el piso como otras veces, o sea, no le vi... Creo que esos tres años sin pelear, creo que le han lastrado bastante. No sabría qué decirte porque la pelea contra Anthony Pettis es muy superior. Sí, eso sí, pero también es que Anthony Pettis no está en el mismo nivel ahora mismo que Masvidal. Pero Ney Díaz yo creo que está endiosado a raíz de esa victoria con Conor McGregor. Antes de él, Ney Díaz era un peleador muy atractivo de ver, como lo era Nick, pero Ney Díaz era un top 5, no era un top 1. no, de hecho, creo, corrígeme, que nunca tenía opción a disputar un cinturón. creo que no, bueno, habrá, de hecho no creo que ni que haya peleado en ligas anteriores porque él muy jovencito, se mete en el Tuf, gana, gana el Tuf, pero no, creo que no, no, siempre paraba, le paraba a dos años, le paró, bueno, Conor Cuan en la revancha, siempre... Sí, había como alguien por delante, sí, pero nunca, y es lo que tú dices, es un tío que tiene el carisma ese de que es un guerrero, de que va para delante, el típico tío de la calle, que parece un gánster, pero nunca ha tenido eso, la opción a un cinturón, de hecho, lo más, lo más, cuando más hype ha tenido, cuando más alto ha estado, ha sido cuando ganó Conor McGregor, en la primera pelea y la segunda pelea que hizo, fue cuando más empezó a hablar de Ney Díaz, porque su hermano sí que, ha ganado cinturones en Strikeforce, gano cinturones, hizo el cinturón contra George Sampierre, lo disputó, lo perdió, perdió el interino contra Condit, si no me equivoco también, y luego ganaba peleas contra gente que era muy alta o peleaba directamente contra leyendas también, la VIP le dio una paliza increíble, o sea, pero Ney Díaz nunca ha tenido, y creo, dijo, ha dicho en la conferencia, que era el que más peleas tenía en UFC, uno de los que más peleas tiene en UFC, uno de los que más, y es uno de los que más victorias tiene también, Ney Díaz se ha creado en UFC, pero nunca ha pasado esa barrera, entonces, claro, el problema es ese con Ney Díaz, que cómo ha ganado Jorge Masvidal al final, vale, le ha pegado un paliza aún, pero ha ganado porque el doctor la ha parado, no le ha noqueado, de 15 golpes que le ha dado de knockout, no le ha trabado. No, no le ha noqueado, pero, y es, es que, ¿sabes qué pasa? que es verdad que están, como dicen en UFC, en los asaltos del campeonato, el cuarto y el quinto, pero yo lo considero que la pelea está bien parada. Sí, está bien parada. Yo creo que está bien parada, por mucho que se... La foto con la que ya te digo que se va a hacer esta miniatura, es una foto con 12 puntos aquí, 20 aquí, ¿sabes? ¿sabes? O sea, está bien parada, aparte, está bien parada porque, a lo que te iba a decir, no es un título oficial, es una chorrada, ¿vale? O sea, si tú me dices, es una chorrada, Gonzalo, es una chorrada, es una chorrada, pero va a ser ahora, el ojo de todas las miradas, en la UFC, respecto a, ¿contra quién va a pelear más Vidal? ¿Vuelve a pelear contra Ney Díaz? ¿Contra quien pelee, Conor McGregor, sea Gache o Cerrone, van a pelear luego, por ese título contra ellos? ¿Es una excusa, pagarle un título a Conor McGregor, sin pelear directamente contra Khabib? Es que hasta ese punto, ¿qué vamos a hacer con los Elmenia? Vamos a hacer títulos por todo, es que me parece una tomadura de pelo, una división, un campeón, lo demás que ya, un cinturón, a ver quién es el más hijo de puta, me parece hasta una risión, de verdad, me parece ridículo, pero bueno, ¿sabes? Deberían haber hecho lo mismo, pero un main event, ya está, a cinco asaltos, sin esas tonterías. Sí, sí, pero al final, el de ayer es uno de los eventos más, si no, el mejor evento del año ha sido. Sí, desde luego, el que más hype ha tenido y el que más gente ha visto, yo creo que sí, el más esperado. Y ha tenido a The Rock, que es una superestrella, es el actor mejor pagado de Estados Unidos, entregando el título ese, que es de risa, pero tiene al mejor actor, al actor más pagado, y tiene también a Donald Trump, en primera fila, viendo las peleas. Sí, creo que tuvo el cariño del público. Sí, lo tuvo el cariño. Y de Kevin Lee también tuvo, creo que tuvo algo con él, sí. ¿Qué quieres ver con Jorge Masvidal y Ney Díaz? Creo que no, no daría una revancha, pondría a Masvidal con el ganador de Córdoba, Colvington o Usman. Uf, pero entonces, para ti desaparece ese título. Sí, sí, eso es una chorrada. Yo lo veo así. Creo que Masvidal se ha ganado una opción a disputar un título. Me parece una buena pelea, la verdad. Lo que pasa es que creo que desinflas un hype que puede haber por Masvidal, porque creo que tanto Colvington como Usman al final se lo bajan con la lucha. Sí, o sea, yo creo, mira, esto es hacer un poco de futurologo, ¿vale? Pero creo que esa pelea, Usman le va a dar una paliza a Colvington, como no la da otra, van a poner a Masvidal y Usman le va a dar una paliza a Masvidal, como no la han dado otra. Porque veo a Kamar, ahora mismo, veo a Kamar o a Usman imposible. Yo le veo como un Kavibar. sí, sí, le veo imposible. Lo que te digo es que es una pena que si Masvidal va a esa pelea que tú ofreces, que no se va a pegar ni la revancha con Nate, que la íbamos a ver todos, ni un posible combate contra Nick, que la gente que conoce a Nick dice que no va a pelear nunca más en su vida. No sé yo, pero quizás por un millón de euros en un combate principal. por un millón de euros pero ahora mismo nos vamos a ir pegándonos con quien sea. Y luego la posibilidad es que Masvidal ha dicho que ni de coña que nos va a aceptar, pero es una pelea que ahora mismo vende lo que quiera. Sí, 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 desde luego. O sea, esa pelea, Esa pelea ahora mismo quizás no te llega a Masvidal en Urbao 2 pero casi. Bueno, estaría porque y la promoción de esas peleas, el cara a cara y todo eso, flipas. Sería brutal. Sería un peleón, pero claro, tiene que volver Masvidal. ¿Cómo vuelve Masvidal? Yo ya confío en que va a volver porque ya parece bastante serio. Sí, pero todavía no hay rival serio. Creo que está entre Gachi y... Que no lo anuncie esta semana, ¿eh? Sí, no lo sé, no lo sé. A ver, si se da esa pelea yo estaría encantado de verla. O sea, de hecho, vamos, sería un peleón increíble pero no por el título ese de campeón de tu barrio. O sea, no me parece lógico, ¿sabes? Bueno, pues vamos a despedir esta primera parte del programa y luego vamos a ir con los que para nosotros son los mejores pelades libras por libras de este momento. Antes de entrar ahí, te lo vuelvo a decir, si no lo has dado antes, no sé por qué no lo has hecho, dale like, tío. Nos vemos luego. Hasta ahora. Chao. Pues vamos a hablar de ese libra por libra que ha cambiado bastante en los últimos años. Es un tema al que se habla mucho pero lo hemos estado hablando antes y el tuyo es bastante distinto al mío en algunas cosas. ¿Quiénes serían los cinco mejores peladas de ahora? ¿Es totalmente subjetivo? Cada uno piensa lo que tiene que pensar. Sí, y de hecho cuando hemos mencionado el nombre de John Jones que ahora miraremos, tú por unos motivos u otros lo bajabas, yo lo subía. Empieza tú, Humber. Hablemos del 5 al 1, del 1 al 5. Sí, yo, mira, el primero, el que yo veo mejor libra por libra ahora, veo a Javier Nurmagomedov. El más dominante. Vale, en sentido que tiene 28-0, que no ha perdido, que ha perdido en teoría solo un round contra McGregor, el tercero, le veo el más dominante. O sea, para mí es el mejor. El segundo libra por libra, para mí, para mí, ¿vale? Es Tony Ferguson. Lleva, creo que actualmente son 12 victorias de corrido seguidas, me parece. A mí que son hasta 13. Mira, 13. 13 seguidas, sin perder. Después de una lesión de rodilla súper seria, volvió, vamos, un regreso espectacular contra Petis, contra Cerrone, también lo ganó. Sí, sí, ha hecho de todo. Para mí, actualmente es el número 2. Tercero, creo que es Amanda Nunes. ¿Sabes? Una tía que es campeona en dos divisiones diferentes, que ha ganado a Cyborg, que ha demostrado a Shevchenko la ganó dos veces, dos veces en dos. Y sin embargo, contra Shevchenko han sido las peleas más igualadas. Sí, y sacándole peso, sacándole mucho peso, porque Shevchenko no estaba cómodo en esa división. Yo fíjate que soy de los que, cuando veo una pelea de Shevchenko, bueno, reconozco lo buena que es, pero cuando pelea a Shevchenko yo no digo, uy, no sé si quedarme a verla o no. Sí, que no es... Pasa un poco de ella y sin embargo es la que más le ha tocado los ovarios a Amanda Nunes. Sí, o sea, no tiene rival. El número cuatro, Henry Cejudo. También doble campeón. Medalla olímpica, doble campeón. Bueno, triple C, como diría. Triple C, ahora ha cambiado, verdad, ha cambiado de Messenger por triple C. Y el número cinco, Jon Jones. Le pongo en este número cinco porque las cosas ajenas que ha tenido y porque ahora su división para mí ha bajado mucho. Pero no crees que si Jon Jones desapareciera de su división tendríamos una división muy divertida? O sea, yo creo que el problema es que Jon Jones es tan superior que parece que los demás son malos. Sí, a ver, ahí te doy tu parte de razón. Si uno estuviera a Jon Jones, ¿a quién tendrías de campeón? Pues a Marreta. Sí, pero a Marreta, a Johnny Walker, Gustafsson, Lionheart, Anthony Smith, Dominic Reyes. No, pero sería una división bastante entretenida, ¿verdad? A ver, sin Jon Jones es bastante igualado. Todos pensaríamos que son tan buenos como los de las restas de las divisiones y diríamos, joder, cualquiera puede ganar, cualquiera, está muy guay. Eso sí, pero como es tan dominante, claro, o sea, le veo un tío tan dominante en la división en la que está, de hecho, el que más le ha puesto en peligro fue una vez Gustafsson, la revancha, lo reventó, y a Cormier, que le estaba poniendo en peligro la segunda pelea que hicieron, lo noqueó. Igual. O sea, que no, por eso le pongo en el top 5, no le pongo el primero o el segundo, por eso. Voy yo con el mío, si te parece, el primer lugar para Artem Lobov, esa ha sido muy buena, esa ha sido... ¿Cómo están los foreros, la gente en los comentarios con Artem Lobov, loco, que vuelva a pegarse en el bar en aquel fight, exactamente la revancha contra creo que Jason Knight o algo así? No lo sé, la verdad que no, no, no tengo ese dato. Bueno, primero yo si pongo a Jon Jones todavía, porque creo que nunca ha sido nadie mejor que él en ninguna de las áreas, y a pesar de todo lo que haya hecho fuera, yo quiero valorar solo lo que hay dentro, y me parece que es ultra superior, y me dicen amigos míos, pero Juan Gonzalo, no nos recomiendes a Jon Jones que es aburrido ver, es aburrido ver para el que espera un KO directo, pero para el que espera que neutralice a cualquiera en cualquier área, es el mejor. Eso sí. Y Javip el segundo porque es súper dominante, eso lo tengo claro, es arrollador y como dices tú, solo ha perdido un asalto en su vida. Tercer lugar, se lo voy a dar a Amanda Nunes, no es solo Cyborg, es que a Rosie la destrozó en un minuto. Bueno, la jubiló, directamente la mandó al cine. A Tate la ganó en UFC 200 en el combate principal, no la gana ni Dios, es tan dominante, increíble lo que es esa mujer. Creo que la última derrota que tiene es contra Kat Zingano, si no me equivoco, hace como un montón de tiempo. No, puede ser, me suena que... Creo, creo, es que no estoy seguro. Yo tampoco, tío. Pues bueno, lo dejamos para nuestros seguidores para que lo miren. Cuarto lugar, también se voy a dar a Henry Cejudo, pero creo que a Cejudo, aparte de todo lo bueno que es, creo que también se le han alineado un poco los astros. Venció a Dimitrius Johnson, increíble. Sí, le venció bien, pero bueno, le costó, pero le fue una... No, pero vale, le costó, pero le costó porque era contra el que era el líder. Sí, bueno, claro. La victoria contra TJ Dillassau. Ese sí que fue absolutamente inesperado. No digo que no le pudiera ganar, el cómo le ganó. El cómo le ganó. Bueno, también es bajando después el peso, todo eso. Y luego, la victoria contra Marlon Moraes, muy bien. Sí. Yo no sé por qué me da la sensación, no le valoro igual que a Amanda Nunes, no le valoro igual que a Javib, no le valoro igual que a John Jones. No sé, a lo mejor es por el peso, porque te queda menos hype o lo que sea. Tiene que dar más un legado, tiene que crearlo. Kavib lleva poco en el título, pero ha avanzado toda la división. Sí. Es verdad, también sabes qué pasa, que la imagen que daba al principio Henry C. Judo es totalmente distinta a la que da ahora. Ahora se ha vuelto como más prepotente, se ha indiosado un poco, se ha cambiado su nombre por el de triple C, igual por eso mucha gente le ve, pero le ve como para que pierda, no para que gana. Al principio era The Messenger, el mensajero del pueblo, latino, si trabajas mucho vas a llegar donde quieras y ahora es inaguantable. La verdad, espero que alguien le tape la boca. A mí, tío, yo no sé si su manager es el Abdelaliz o alguno de estos, que también es un personaje de la hostia, pero tío, Abdelaliz, si estás viendo Generación M&A, por favor, dile algo, dile que pare porque no queda nada bien, tío. O sea, no es ni gracioso, ni da miedo, ni chuleta. El quinto, muy discutido, pero yo se voy a Daniel Cormier porque vale, perdido contra este Stipe Miosic, al que también había ganado, pero creo que si no llega a estar Jon Jones hubiese barrido como hizo cuando estaba. Posiblemente, era súper bueno en el Greslin, también metía buenas manos, increíble en el suelo. Creo que esta derrota ha manchado un legado increíble y creo que Jon Jones, como para mí es el mejor, es la única persona que está por encima. Y a pesar de que tengamos a un Max Holloway por ahí, que tengamos a Lasaña haciendo ruido, a Stipe que le acaba de ganar y que Stipe es el que más veces ha defendido el cinturón de peso pesado. Sí, es verdad, es el peor que más veces ha defendido el peso pesado. Exacto. A pesar de eso, yo creo que Daniel Cormier es el hombre, el quinto, mi quinto. Bueno, es un ranking bastante bueno también. Lo que pasa es que solo son cinco y hay que quitar. ¿Qué opinas de que no haya metido a Tony Ferguson? No lo sé, lo veo una osadilla. De hecho, tendríamos más que palabras por esto. Bueno, vamos a dejar el programa aquí que se nos está haciendo largo. He estado con Humbert García, yo soy Gonzalo Campos, esto es Generación MMA y tú le vas a dar un like ahora mismo. Nos vemos la semana que viene en Generación MMA. Hasta luego. Chao. Chao.